¡Andrómeda! ¡Andrómeda! ¡There is a growth of power! No sé lo que he dicho, vale Muy buenas mis felinos y felinas Vamos a jugar con estos juegos de demo, vale A ver si empiezo a hacer unos cuantos Capitulos para tener, de juegos de demo Porque me estoy quedando sin ellos Desde lo del ordenador, me he quedado casi sin ellos Y No sé si ahora va a funcionar Bueno, hostia Vale, funciona, vale, pues vamos a dar a nueva partida Sí, ya, claro, y lo voy a hacer en difícil Por supuesto A ver que tal está este Andrómeda No sé qué, due, no sé cuántos De no sé qué, de no sé cuántos No sé qué, no sé cuántos, de no sé qué, no sé cuántos ¿Puedo pasar esto? Vale, sí Si alguien quiere Si alguien quiere pausar el vídeo Aquí y leer esto Y continuar, bien Yo lo digo en todos los episodios No sé inglés Y no sé lo que dice Así que Eh, yo No lo voy a leer ¡Oh, un juego de navecetas! A ver ¡Uh! ¡Piu, piu, piu! Vale Pues estas me gustaban, tío En aquella Los arcades y todo eso Hostia, demasiadas, ¿no? ¿No será como aquel juego? ¿Eso es bueno? Vale, sí Lo rojo es bueno ¿Y lo gris? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, triple disparo, chaval! No sé qué es lo rojo y lo gris ¡Oh, azul! ¿Jefe? Me gustaban mucho en aquella estos juegos Era, no sé, estaban muy bien No, no quiero la misión tutorial Gracias No me hace falta No quiero aburrir a la peña aquí No sé lo que pone Lo único que entiendo es Identificar posibles Copser Que no sé ni lo que es Copser ¿Podemos empezar a jugar? ¡Eh! ¡Hostia, tío! El Boba Fett ¿No? No me jodas Ese es Boba Fett O sea, es el mandaloriano ¡Jejeje! ¡Es el mandaloriano! De Mandalorian Joder, la canción de esa serie es genial, tío Está brutal Pues al final sí que es como Como aquel juego que subí Que empezabas con la navecita Y luego ibas Luego vas cambiando Sí, tío, esto Esto es el mandaloriano A mí no me jodan, eh Esto es de Star Wars Totalmente ¿Hay algún otro botón? Vale Salto, disparo Uy, que pensaba que se había Petado el sonido ya A ver, puedo volar Bastante Sí ¿Puedo hacer doble salto? No Simplemente vuela Mítico juego, ¿no? De la... Estos son... Son 8 No Son 16 bits, creo O sea, que entonces esto debería ser de la... Coño, ¿qué? ¿Saltas? Gracias Eh... Max Heber No sé por qué se llama así Max Heber A ver si sale algún enemigo Y ya le puedo dar ¡Wow! Vale ¿Y eso? Lo que pasa es que la colisión No sé por qué se atasca No sé ¿No os habéis dado cuenta? Que se atasca un poquito a las esquinas Perfecto ¡Eh! He dejado esa Vale, vale Me hace gracia Eh... El pack El jetpack Tiene como... Tiene como forma de... De lo de los móviles Ahí no me sale De la señal de los móviles Y no salta, tío Vuela directamente desde el suelo Vale Mierda No llega ¿What? No llega No es por ahí ¡Hala! ¿Cómo bajo? ¿Cómo he bajado? Ni puta idea De cómo he bajado La verdad ¡Ah! ¡Ah, vale, vale! Dos veces había abajo Pero... Tío Si lo hago Me da Vale, a ver... Vale, ya empezamos con el bosque Me gusta más esto ya Esto parece un moco, tío Literalmente un moco Que sí, lo que tú me digas Estamos buscando al niño ¿Dónde está... ¿Dónde está el robot? El que... El que molaba en la serie, tío ¿Eh, Mandalorian? ¿Dónde está Baby Yoda? ¿Y Baby Yoda? ¿Dónde la has escondido? ¿Os imagináis que soy... Soy Baby Yoda? Que... No sé cómo decirlo Tantos años después De que el mandaloriano Lo haya cuidado ¿Pero por qué me pego Cuando me caigo, tío? Es que no lo entiendo Tiene una colisión de... De distancia del suelo Muy... Muy pequeña, tío Vale, ahí no me das, ¿no? ¡Hala! Me van a matar Por el hecho de que... Eh... Le hace más daño La caída que otra cosa, tío Ah, vale, espera Ya, perfecto ¡Ay! ¡Ay! El mapa, a ver Nivel 3 Nivel... Vale No sé hasta dónde Llegará esta demo Pero jugaré un poquito Vale Uh... Míticas plataformillas Bonitas De aquella A ver ¡Biu! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Eh! O sea que dan cosas Aquí también Vale No hay enemigos Con lo cual Esto solo se remonta A recoger Mierda de monedas Que les van a dar Un poco por saco Ya las monedas Así que Yo tiro para adelante A ver lo que hay ¿Cómo se llamaba El pavo ese Que ayudaba al mandoloriano? ¡Ah, tío! El que... El que decía las cosas Y se tenían que hacer Como las decía él Porque así será Vale O sea que no es por aquí Me moriré Ah, igual tengo Un momento no aquí Vale ¿What? Vale, el ascensor ¡Hay sangre en el ascensor, eh! Vale Que el ascensor no funciona ¿No? Me estás diciendo Vale Password Vale Tengo el password Perfecto Vale, ya está El elevador activado Vamos a donde El elevador Perfecto A ver si sale Algo más interesante Que unos robots quietos Tío ¿Eh? Mira Lo que tú me llegas Se coge Vale El brillo ya deja de salir Me da igual Esto, esto da igual Tutorial de mierda Vale A ver Esto empieza a ser Más metroid ¿Cómo va esto? A ver robots Es que Los robots ¿Eh? ¿Y eso? Yo quiero ya Algo distinto ¿Sabes? Tengo que caer con la, eh Así Perfecto Ese vale 5, eh Ojo Perfecto Te pillé abajo Me imagina que era por aquí, eh No voy a leer eso Espera Igual aquí sí, eh No, o sea Vale Pues Yo quiero que te diga Pero O sea A ver Le falta mucha acción A este juego, eh O sea Ojalá Mucha, mucha, mucha acción Le falta, le falta, le falta Mucha, mucha Le falta mucha acción A este juego O sea A ver No está mal Se ve bonito Y todo esto Pero le falta Igual Mucha cosa Así que vamos a pasar A otro juego ¿Vale? Porque si no se hace corto el vídeo Vamos a pasar a otro juego Vamos a hacer dos hoy DRAGON BROWS DRAGON BROWS Eso me suena Al juego este De Los Ah Como es el Brofrows Algo así es ¿Esto qué es? No se supongo aquí Vale ¿Esto cómo va? Vale Ah No, no Normalito A ver cómo se juega Esta cosita Eh Era una vez Una Dragona Que fue capturada Y quisieron destruir Sus huevos Porque estaban dentro de Los huevos cultivaban oro Entonces como los huevos cultivaban oro Pues dijeron Vamos a cultivar huevos Para que así cultivamos oro Pero Los huevos se rompieron Y así nació la leyenda de Charizard ¿No? Dijeron Vamos a evolucionar a Charizard Eh Hostia Cuanta referencia ¿No? Los dragocitos Que deberían de ser cuatro Aquí son tres Dijeron Eh Coño Esto da mucho miedo Y el último Dijo Yo soy Yo soy el mejor Yo soy Nigga Fucker Y me marcho por ahí Voy a marchar A matar a todo el mundo Eh Entonces Abrieron el portal De esta De Star Trek Y dijeron Nos metemos en el portal De Star Trek Y así empezó Vale ¿Cómo se dispara? Oh Hostia Eh Me encanta Esto es como una Como una Game Boy Chaval Esto ya me gusta más Mira Vale Esto es el checkpoint No, aquí no Buah Esto ya mola más Mola mucho más Que lo del mandarinero Tío Sin ninguna duda Más tengo como alitas Venga Oh Me dio Me da Espera Tú no te salvas Crack trap Son como Crack trap Es verdad La hay que hacer No sé qué ha hecho No sé qué ha hecho La hay Oh 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 Eso me ha dañado Eh Este Este de los dragones Está bien Eh Muy bien Entonces hay que decirlo Eh Vale Espera Nos voy a dejar venir Cabrones Quiero rescatar a mi madre Voy a evolucionar a Charizard Y os voy a quemar a todo Uy amigo Un Charizard azul O sea que A ver si son racistas No Ah vale Vale No hace falta saltar ¿Eso qué es? Uuuh Hostia Estoy cachondo Estoy cachondo Vale Hay que tener cuidado Que esto Gasta bala Oh Vale No sabes nadar Vale No sabes nadar ¿Cómo cambio de arma? Vale Así Soy el puto Soy el motherfucker Amo ¿Esto qué hace? Vaya Estas tienen balas, eh Vale, si la dejo pulsada es como una metralleta, ¿no? Pues mola que te basas, amigo ¡Mierda, mierda! ¡Quiero beber! ¡Eh, un arma! ¡Uh! Casi, venga ¿A qué viene de abajo? No sabía ¡Ah! Ahora tengo que pelear así, ¿no? Venga, venga, venga Me estoy poniendo muy tonto aquí Como no salgan abajo Yo no bajo, casi Muy facilísimo Sencillísimo Mira Si pulsas la Z Ahí me ha abierto Me ha abierto una página Que no quiero que me abres la página Que Morí una vez Así que Vale, ¿y cuántas pantallas hay? O solo puedo hacer una La B que hace Vale O sea, ¿solo puedo hacer una pantalla? No jodas ¿Sério? ¿Solo hay una pantalla abierta? Sí, solo hay una pantalla abierta Que es Es la demo prácticamente No puedo No puedo ver el resto El resto de cosas Que penita Pues a ver No voy a decir mucho Pero Lo poco que he jugado Ocho minutitos de una cosa Y cinco minutitos de la otra Me ha gustado El Dragon Bros Me ha gustado O sea Me recuerda mucho a un Metal Slug Literalmente Es muy en plan Kawaii Unos píxeles muy bonitos Y... Espera, voy a dejar la musiquita Para que lo escuchéis Muy bonitos No sé Mejor que el otro Seguro Porque el otro era Quería parecer mucho Como si fuese Super Nintendo ¿No? Casi O Nintendo NES Pero no sé Lo veía muy vacío Veía que le faltaba Ya no digo como este ¿No? Pero Los robots estaban estéticos Tío En el del Mandaloriano Estos menos están Se mueven Te hace mover Está mejor Está mejor Bueno gente Mis freilinas Dos juegos Por el precio de uno Para los juegos de la Para el día de la demo Y... ¿Qué queréis que diga? A mí me ha gustado este Este me ha gustado más que el otro Decidme cuál es el que más os ha gustado O cuál es el que más os hubiera llamado Seguramente que el Mandaloriano Si hubiera seguido Hubiera habido algo más interesante Pero Si un juego empieza tan lento Aunque luego recupere Que un juego empiece lento No es bueno Porque el juego tiene que enganchar directamente Y si no te engancha A mí, ¿eh? Igual a vosotros Si os lo podéis probar Os lo podéis gustar tranquilamente Me ha gustado más este Que es más Tasca Así que nada Me despido Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!